Ahora sí, hijos de toda su puta madre, déjeme todo lo que tienen Ah, la mierda, hermano, si me paro soy mayor que tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Dame toda tu pla... ¿Qué pasa, no chato madre? ¿Qué pasa? Me rindo Espera, ¿qué no funciona? No funciona el arma